Continuamos, ya estamos de vuelta, lo hacemos además de la mano de María. Viene de la Protectora de Animales. María, bienvenida, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y viene para hablarnos lo primero, para contarnos cuál es la situación ahora mismo de la Protectora de Palencia. ¿Qué ocupación tiene? ¿Cuántos animales hay, María? Bueno, pues actualmente en la Protectora hay un total de 81 animales. Entre ellos están perros y gatos, y es verdad que abundan más los perros por lo general, pero todo depende un poco de las temporadas de cría, de caza, de abandono, un poquito, dependen muchos factores. Más de 80 animales que están buscando un hogar, son muchísimos, María. Sí, realmente sí, y pues poco a poco con el tiempo van teniendo suerte. Es verdad que la Protectora, pues desde que se coge el animal hasta que sale, hay un trabajo de por medio, que aparte de todo lo que conlleva con ese animal, darle de comer, siempre hay muchos animales que llegan con mucho miedo y bastantes problemas de, pues ya no de conducta, ¿no?, pero de socialización, llegan con mucho miedo. Entonces, pues todo ese trabajo también hay que llevarlo a cabo para que lleguen a su casa definitiva, ¿no?, pues de cierto modo con una buena educación. Lleguen dispuestos a recibir ese cariño, que seguro que en los hogares se lo van a dar, pero bueno, pues es verdad que muchos llegan con un pasado muy duro detrás, tienen mucho miedo incluso a los humanos también, es difícil el trato, ¿no?, entonces la Protectora se trabaja con ellos para que la persona que lo adopte no tenga ningún problema. Esa es la idea. ¿Cómo está? Son 80, decimos, más de 80 animales, ¿hay sitio para todos, María? Pues hay veces que andamos un poco justines, sí que es verdad que, bueno, tenemos varias distribuciones, hay patios y hay cheniles individuales, eso también depende, pues del carácter del perro, de la situación en la que se encuentre y siempre, pues andan así distribuidos. Se necesitan hogares, se necesitan familias que quieran adoptar, pero también se necesitan voluntarios en la Protectora, María es una de ellas, pero se necesitan más manos, ¿no?, para ayudar. Sí, bueno, realmente en el centro solo hay dos personas trabajando, entonces el voluntariado, por decirlo así, da mucha vida, ¿no?, porque hay más trabajo que hacer que el dar de comer, que el limpiar, ¿no?, como hemos dicho, ese trabajo, pues un poco de conducir a los animales para que encuentren su familia definitiva, es muy, es bastante importante realmente. ¿De qué forma se puede ayudar la gente que nos esté viendo y que quiera colaborar con la Protectora, a lo mejor no siendo voluntario, pero seguro que la Protectora tiene otras necesidades y todos podemos ayudar de alguna forma, ¿no?, de una u otra forma. Sí, realmente como necesidad primaria tenemos la comida de los animales, porque eso no puede faltar. Siempre hacemos eventos, por lo general, para hacer recogidas de pienso, bien en Kiewoco, en supermercados, ¿no?, para poder ayudarnos, porque realmente en una recogida quizás se puedan recoger mil kilos de pienso, pero esos mil kilos te duran un mes escaso, no te duran más. Son 80 animales a los que hay que dar de comer, entre cachorros, abuelos, perros adultos, y se hace complicado a veces. De vez en cuando tenemos algún evento también, asociado con la Protectora, y cosas que se necesitan aparte también son la difusión de los animales, realmente. La difusión de los animales para que puedan encontrar una familia. ¿Es complicado que algunos encuentren un hogar? Nos decía que muchos de ellos van teniendo suerte, pero me imagino que no todos, ¿verdad? Siempre dependiendo del perro, al haber un poco de todo, ¿no?, un perro de 12 años ya, por ejemplo, es muy complicado que encuentre familia. Siempre algunos tienen suerte, pero no es el caso de todos, digamos, ¿no? La gente que nos esté viendo, María, y quiera adoptar uno de estos perros que viven en la Protectora, ¿cuáles son los pasos que tiene que dar? ¿Cuáles son los requisitos? También, ¿qué pasos se da desde la Protectora? ¿Cuánto puede durar el trámite? ¿Cómo empieza el contacto, para que la gente lo sepa? Pues mira, realmente el contacto comienza con el subir de allí. Actualmente, con este tema del coronavirus y demás, hay que llamar y pedir cita previa, ¿vale? Siempre se puede contactar vía teléfono, vía Facebook, alguna red social. Una vez hayas subido, ellos te van a enseñar la cantidad de animales que tienen. Sí que es verdad que te pueden guiar un poco por el hecho de, pues, el carácter. El tipo de vivienda, ¿no? A lo mejor también. El tipo de vivienda ya no solo es la estética del perro, sino es que el carácter del perro se adecua a las necesidades de la persona. Y posteriormente, una vez la persona haya echado un ojo un poco, ¿vale? Dependiendo también de lo que quiera o de lo que necesite para él, se le hace un cuestionario de preadocción, ¿vale? En ese cuestionario se hacen una serie de preguntas en las que tú también puedes saber un poquito, ¿vale? ¿Cómo va a estar ese animal, no? Porque lo mismo igual es un perro para un piso, imagínate. Claro. Y ellos han elegido a un perro hipermovido que quizá no pueda adaptarse perfectamente a eso, ¿no? Entonces, después de haber rellenado ese cuestionario, ese cuestionario se envía a la central, por decirlo así, de en este caso Scooby, y ahí dan un poco pues las pautas, ¿no? El si esa persona es apta para ese perro, si no. Una vez que hayan dado el apto, que por lo general suele ser bastante común, ¿no? Se parte a contactar con esa persona, ¿vale? Y que esa persona ya pueda subir a recoger el animal. El animal siempre se entrega chipado, vacunado, y en este caso pues castrado o vaciado, ¿vale? Eso se hace, pues a pesar de que mucha gente diga, jobar, qué pena, es algo que hay que entender siempre. ¿Por qué? Porque son perros abandonados, entonces eso conlleva quizá pues igual que en los gatos, ¿no? La sobrepoblación y todos esos factores que realmente pues no se están buscando. ¿Por qué? Porque yo creo que sobran perros, ¿no? Digamos que no es necesario tener crías, igual en una temporada de cría de perro, pues de perro y de gato, ¿no? Alcances unas cifras tremendas y bueno, eso al final, no teniendo casa y no estando controlado, no puede llevarse a cabo. Lo importante es que estos más de 80 animales que hay en la protectora encuentren un hogar, desde la protectora, bueno, pues se reúnen unas ciertas garantías, ¿no? Para que, bueno, pues estar seguros de que ese perro va a estar bien cuidado con su nueva familia. ¿Se puede también ayudar como familia precisamente de acogida, María? Sí, yo realmente llevo ya varios años siendo casa de acogida. Ni ver que se va un perro de mi casa y entra otro, nunca sabes lo que te puedes encontrar, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre voy y digo, ¿quién necesita? Y por lo general la gente siempre me dice que me dan perros un poco como con taras, ¿no? Porque sí que es verdad, pues sí que ha habido alguno que igual tenía una patita mal, perros con mucho miedo, me han llegado. Y la verdad que es una pasada. Hay gente que dice que no podría, por ejemplo, pero hay que pensar bastante bien en el animal. Por el simple hecho de que, bueno, a mí sí que me da pena cuando se van, ¿no? Pero es una pena buena porque realmente ellos se van con una familia allá que van a estar para siempre. Por ejemplo, la última perrita que tuve fue el año pasado. Yo, después del confinamiento, llevaba ya igual, pues sin exagerar, tres años siendo casa de acogida. Y lo hice realmente, pues aparte de por la ayuda, porque yo no me veía preparada para tener un perro, no me veía segura. Y ya pues llegó el momento en el que sí. Y cuando subí a firmar el contrato de adopción para mi perra, vi a esa pequeña que, bueno, me dijeron, mira lo que nos hemos encontrado, tal. Y me la bajé a casa. Y realmente era una abuela, pero abuela, abuela. Y tras mucho tiempo estuvo en mi casa ya, pues más de medio año realmente. Preguntaron por ella para ser adoptada, pero se llevó a cabo en este caso el que no fuera adoptada, que se quedara en mi casa. Porque ya tenía demasiados años y sería muy complicado para ella, por ejemplo, volver a... Otro cambio, volver a adaptarse y demás. Es así. Y la historia, pues al final, de esa perrina es que murió en mi casa. Y bueno, yo realmente estoy muy orgullosa, ¿no? Porque he dado la oportunidad a un animal de terminar la vida, por decirlo así, como se merece. Con mucho cariño y bien cuidada, que al final son animales, hablamos de que pueden llegar con mucho miedo, pero son muy agradecidos una vez ven que no todo el mundo les va a tratar mal, ¿verdad? Sí, en ese aspecto pues hay de todo, ¿no? Hay cachorrines, hay abuelos. Yo por lo general prefiero perros adultos. Y esos perros, aparte de agradecidos, porque valoran realmente lo que es un cuenco de comida, lo que es calorcito, una casa... Se lo saben ya todo. Pero tanto lo bueno como lo malo, ¿no? Digamos. Pero sí, la verdad que es una pasada y por lo general se suelen adaptar bastante bien. Bueno, vemos que hay muchísimas opciones para poder colaborar con la protectora. Se puede ser voluntario, se puede ser casa de acogida o simplemente colaborar con Pienso, porque son muchos los animales que viven allí y hay muchas necesidades. Una vez que llega el invierno también siempre se suele hacer la petición, por ejemplo, de mantas, para que los animales no pasen frío. Yo no sé, María, si en verano se ha incrementado el número de abandonos y están llegando más animales a la protectora. Sí, en este caso sí. Siempre, pues, como se oye por todas partes, llega el periodo de verano, la gente se va de vacaciones y incrementa bastante el número de abandonos. También sí que es verdad que últimamente se reciben numerosas llamadas con el objetivo de, bueno, yo ya no quiero mi perro, ¿no? ¿Y qué tengo que hacer para dejaroslo? Entonces, pues, bueno, es algo bastante doloroso, ¿no? Madre mía, sí. Y hay algunos perros que lo pasan realmente mal. O sea, que sí que está habiendo un incremento de ese tipo de llamadas que no saben qué hacer con su mascota. Eso es. Hoy, por ejemplo, se han recogido, no sé si cuatro o cinco gatitos en una caja de zapatos. Esa caja de zapatos, pues, los gatos ya eran una cosita así, ¿no? Ya estaban todos amontonadísimos, que no cabían en la caja siquiera. Así que es verdad que es una caja que no estaba realmente a la vista, estaba escondida. Entonces, son animales que imagino que luego lo pasen muy mal también cuando lleguen a la protectora, ¿no? Hasta que se adaptan. Allí realmente, pues, lo que se les intenta proporcionar es una comodidad, ¿no? El que tengan alimento. En invierno, mantas. Tenemos también varios voluntarios que cosen abrigos para ellos. Y nos podemos apañar un poco con lo que tenemos. Así que es verdad que siempre se necesita tanto más material como más personas. Al final, el voluntariado es una tarea bastante bonita, pero también quizá pueda ser dura, ¿no? Te encuentras situaciones un poco comunes. Bastante crueles. Y, bueno, al final lo que se hace es tirar para adelante con cualquier situación, intentar solventar problemas. Y se requiere también mucha constancia, de cierto modo, ¿no? No vale con subir un día y decir, bueno, ya he hecho la buena acción, ¿no? Sí que es verdad que se necesita gente de continuo, gente que realmente se ofrezca para todo, ¿no? Tanto para dar un paseo al perro como para limpiar los cheniles o los patios y darles de comer, etcétera, etcétera. Bueno, se necesita en muchas manos, también mucha gente dispuesta a adoptar. Nos despedimos con ese mensaje siempre de que la gente adopte a su mascota, no la compre porque hay muchos animales, más de 80 ahora mismo en la protectora de Palencia, necesitados de un hogar, necesitados de muchísimo cariño. Son animales, como decíamos, muy agradecidos. Y si no podemos tener un animal en casa, primero no adoptemos, no compremos porque es una crueldad. Luego, pues no cuidarles como se merecen. Y podemos ayudar de cualquier otra forma con la protectora, que son muchas las necesidades que tienen. Muchísimas gracias, María, por haber estado con nosotros.